Hemos recibido la noticia de ser seleccionados de una convocatoria de Agencia Nacional para Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación dependiente del MinSib. Hemos propuesto la eliminación del SARS-CoV-2 de papeles y de agua a fin de poder disminuir la diseminación del virus dentro de los hospitales y las clínicas. Para ello desarrollaremos una investigación básica para ver la capacidad virucida que tiene la luz ultravioleta en este nuevo virus y a su vez también vamos a desarrollar a partir de esa información todo lo que se refiere a un equipo o a dos equipos. Uno de ellos es para decontaminar papeles y el otro es para decontaminar agua. Nuestra Rioja tiene muchos investigadores que pueden dar respuesta ante una pandemia como es esta que estamos pasando y de esta manera también revalorizar a todos aquellos científicos que estamos cumpliendo funciones en la universidad porque la universidad también han sido visualizadas a nivel nacional por esta respuesta que estamos dando desde el área científica.